Para que no te olvides De una promesa viví Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en ese amor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno suspirar Para María José Rodrigo Joaquín Saludos Cada momento Voy tropezando en ese amor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar Josué Conje Conje Es que a tu lado Es que eres